¡Gol! ¡Shoverá al centro de Zurek Mani! ¡Al área de la Vecchia Signora, un cabezazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Benfica! El argentino Ezequiel Garay más alto de todos conectó el centro de Zurek Mani de cabeza, Buffon no pudo hacer nada, gran cabezazo del hombre que estará presente en el seleccionado argentino en el próximo campeonato del mundo gran gol de Sequiel Garay de cabeza, que temporada que está teniendo el defensor de muy buen presente tanto en Liga como en Europa League aquí comienza a ganar como local con este gol de Sequiel Garay que le gana muy bien en el salto a Bonucci, Benfica 1 Juventus 0 miren el pase en profundidad para Asamoa este es Asamoa, toca el pase atrás para Tevez, va Tevez, entró a la Liga Tevez, que buena jugada que hizo Tevez, gol Tevez, gol 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 de la lluvia Tevez, cortó la trache el apache, cortó ese lapso de 5 años sin poder convertir por competiciones europeas Carlitos Tevez y en el momento que la Juve más lo necesitaba cuando el partido estaba llegando al final cuando necesitaba el empate la Juve lo consigue tras una jugada bárbara de Carlos Tevez que deja en el camino a Luisao y a Pereira apareció Carlitos cuando las papas quemaban Tevez Carlitos Tevez, el jugador del pueblo le da el empate a la Juventus Tevez y la Vecchia Signora quieren estar en la final en Lisboa y Tevez ayuda mucho con este gol corta la racha todo positivo Benfica 1 Juventus 1 Pereira Pereira este es Enzo Pérez la toca para Cavaleiro la dejó pasar golazo gol 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 del Benfica Rodrigo Lima le rompió le rompió el arco a Bufón Rodrigo Lima gran jugada colectiva del conjunto portugués pasó de Maxi Pereira a Enzo Pérez Cavaleiro hizo una cortina bárbara un gesto técnico tremendo del jugador de Benfica y Rodrigo Lima le rompió el arco a Bufón mala cobertura de Buonucci y el Benfica pasa a ganarlo como local quiere llevarse la victoria quiere ir con ventaja a Turín cuando Conte había retirado de la cancha Carlitos Tevez casi apoyándose en conseguir el empate llega el gol de Rodrigo Lima arriba el Benfica ante la Juve